hola bienvenido a tu canal de testimonio cómo te encuentras el día de hoy bueno pues antes que nada quiero darte las gracias por estar en el canal y si tú mi hermano tienes un testimonio dios ha hecho algo grande en tu vida pues que esperas no te esperes más es tiempo de hablar es tiempo que todo el mundo sepa que dios tocó tu corazón te cambió tu vida y te está dando cosas preciosas díselos a los demás así que por favor te exhorto a que me llames ahí está mi número de teléfono en la pantalla llama y por medio de tu llamada vamos a conectarnos con todo el mundo y dando a conocer las grandezas de dios a base de tu testimonio así que ya sabes esperamos tu llamada mis hermanos mis hermanas están listos les presento este testimonio que realmente está impactante pero no se te olvide suscríbete al canal necesito suscriptores necesito que se suscriban y que les digas a tus amigos y amigas que se suscriban vamos a continuar con el siguiente testimonio adelante bueno mis queridos hermanos pues gracias por estar en el canal de testimonio y en esta ocasión estamos contentos porque tenemos un testimonio que nos llega directamente desde méxico exactamente en culiacán sinaloa y tengo en este momento en la línea por vía whatsapp a mi hermanita ya dirá cómo está mi hermanita hola qué tal muy bien bendecida y amada por dios muy bien gracias bueno antes de comenzar con su testimonio hermana quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tienen mi nombre es nélida yadira cota garcía soy originaria de culiacán sinaloa bueno aquí nací pero me crié en un pueblito en un ranchito que se llama juan aldama el tigre de nabolato sinaloa somos 13 somos 13 en total 12 hermanos tengo y yo soy la doceada y pues así una familia grande muy bien hermanita muy bien ahora quisiera preguntarle más bien que nos contara un poquito de su niñez o la esencia de su pasado quién era yadira antes de conocer a cristo y cómo es que usted llega a los pies del señor adelante mi hermanita muchas gracias pues bueno mi mi niñez desde que tengo uso de razón fue una niñez muy muy feliz yo al año de edad este tuve una enfermedad que se llama polio porque en el rancho donde yo de donde yo soy en el ejido pues no había médicos iban a vacunar pero las vacunas estaban caducas y varias personas varias de mi generación algunos murieron otros quedaron en cama otros quedaron en silla de ruedas en muletas y pues algunos caminamos mal porque nos quedó una pierna más corta que la otra y pues este problema yo lo tengo no sufrí de polio pero este no nada más fue esta enfermedad sino fueron muchas enfermedades porque yo vengo de una familia numerosa y pobre la verdad mucha pobreza había en el tiempo de mi niñez aunque yo ni cuenta me daba porque era muy feliz caminé hasta los cinco años y como yo era muy traviesa y con mucha energía tuve mucho sufrí ese lado de la impotencia de no poder jugar porque antes jugaban mucho no a los encantados a que corrías para acá y eso era mi ese fue el sufrimiento que yo tuve en mi niñez sin embargo de ahí para allá fui muy feliz mi mamá una mamá muy cariñosa que a pesar de que tuvo tanto hijo a todos nos demostraba cariño porque ella era una fiel y amorosa este de verdad que obediente a la iglesia a jesús a maría de rosario diario que ella nos predicaba con testimonio más que con palabras ella era una mujer que híjole que pocas personas de veras no sé cómo me escucha pero pocas personas como ella en cuanto a la fe porque era una fe auténtica sin embargo tuve un papá todo lo contrario mi mamá nos llevaba a misa nos llevaba doctrina la iglesia y con aquel amor que nos hablaba de jesús y de maría el rosario la biblia y mi papá él nos llevaba a a la superstición nos traía que a culiacán y nos llevaba a una capilla de jesús malverde nos pasaban piedras para que según nos sanaran todo lo contrario de de mi mamá no era la luz y la oscuridad entonces ahí fue eso que si nosotros estábamos con con una fe como que sí sí pero no o sea mi papá nos enseñaba una cosa y mi mamá otra se ve como que llega la la fe mezclada no el licuado de fe sin embargo nosotros eh siempre nos hicimos al lado de mi mamá pero con una fe muy light de que si voy a misa bueno y si no también y el pecado no era pecado pues empezamos cuando crecimos a a ver las cosas como que más light porque pues éramos que si íbamos a misa pero eh cuando nos daba la gana es un decir de que cuando yo tenga ganas pues era una fe muy pues muy light no y bueno les decía que en mi adolescencia en mi en mi niñez esa fue mi niñez fui muy feliz fue muy feliz gracias a dios aunque sí como les digo yo sufrí muchísimas enfermedades muelas me dolían las muelas me dolía el estómago los oídos se me reventaban sufríamos mucho muchas enfermedades y hambre eh eh pero este yo lo en cuanto pude me salí de ahí del rancho y me vine a culiacán a buscar trabajo y y pues yo lo que quería era salirme de la pobreza pues de de ahí del rancho entonces cuando yo me vengo a culiacán pues no tenemos dinero ni para rentar ni para no teníamos dinero para nada entonces yo me vengo este primero vengo a estudiar y trabajar al mismo tiempo pero eh por mi pierna yo tenía como quince años me acuerdo y y pues siempre se fijan en 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 el físico que sé yo no me daban trabajo fácilmente yo batallé mucho hasta que de eh pues decidí mejor cuidar niños y y de ahí pues yo decía yo cuido niños ya voy a tener en donde vivir bueno así fue mi mi juventud no de que yo me quise salir del rancho me vine acá pero yo tenía en la mira estudiar algo estudiar comunicación estudiar no sé algo algo que pues que me hiciera ser alguien ¿Por qué? porque yo aunque sí fui muy feliz recuerdo que sufrí el bullying las burlas en la secundaria ya saben ¿Verdad? de cuando caminas así te hacen mucho mucha burla yo eso sí lo sufría mucho pero como siempre yo era muy positiva y lo sigo haciendo gracias a Dios es un don que él me regaló el señor y no me sirvió una pierna yo siempre una yo no decía que me que no me sirve una pierna yo decía pero me sirve una pierna bendito sea Dios o sea yo siempre he aprendido a que siempre hay algo porque agradecer hasta eso que yo siempre fui y este así muy positiva pero sí yo quería eh como algo como en mi interior demostrar ¿no? demostrar al mundo que yo iba a ser alguien hoy iba a ser algo y ya bueno pasó les digo este mi niñez mi adolescencia así se lo cuento hacia grandes rasgos para llegar a donde les quiero que les quiero contar y entonces bueno pues ya yo de aquí decido irme a Guadalajara y en Guadalajara me fui a estudiar comunicación yo dije voy a voy a voy a trabajar allá vivía mi hermana le empecé a cuidar a su niño para que yo eh me pagara y yo estudiar pero luego me fui a cuidar ancianos y y niños ancianos y niños siempre cuidaba para yo trabajar y y ganarme y estudiar no ganar mi dinero para pagarme una carrera técnica de comunicación en Guadalajara y así fue que yo estudié y como la radio era antes más escuchada que hoy ¿no? hoy hay muchas redes sociales que escuchan antes la radio era como muy respetable y pues allá estuve yo eh este haciendo mis prácticas en las mejores radios de Guadalajara ya pasó el tiempo ¿no? sin embargo yo era una muchacha muy eh imprudente introvertida demasiado relajó muy relajienta mucho muy y me y me fui y al lado rockero me gustó mucho la la vida rockera porque los las rockeras yo yo veía que no usaban zapatillas y como yo no podía usar zapatillas por mi pierna por mi pie yo dije ay mira las rockeras no usan zapatillas usan botas y empecé a ponerme así la moda rockera y me hice rockera y me hice rockera me empezó a gustar la la moda rockera y yo empiezo a a este hacer programas de rock y empiezo a a hacer programas y me vengo a a Culiacán yo me acuerdo que andaba yo tan tan mal emocionalmente y de todas las maneras posibles que una amiga me invitó a hacer un campamento de jóvenes ahí en Guadalajara me acuerdo yo si iba a ejes y todo retiro pero siempre iba al relajo yo muy pocas veces abría mi corazón soy muy sincera aunque mi mamá ella se llevaba rezando orando por nosotros gracias a Dios ¿verdad? pero no me había perdido ahí todavía yo estaba todavía como que imprudentona y y y este imposentona se puede decir y hasta que pasa el tiempo y ya yo empiezo a ser más maliciosa en las cosas que hago ¿por qué? porque a mí ya se me hizo fácil eh estar en el pecado y estar en todo eso iba a misa pero pecaba muchísimo pocas veces me confesaba ¿no? ya hasta comulgaba sin confesar sin confesarme que es un gran pecado que Dios me ha perdonado y se lo agradezco entonces bueno yo me hice una locutora famosa se puede decir cuando yo regreso a Culiacán eh yo empiezo a hacer a hacer programas de radio y todo ay les estaba contando que hice un campamento que les digo que no abrí mi corazón nada ni siquiera escuché la promesa que Jesús me dio al final de ese retiro que dan un una promesa que el Señor te da de la Biblia y yo ni si es más la tiré así les digo así de andaba así andaba de mal entonces eh pues ya les digo me vengo a Culiacán siempre mi mamá yo me acuerdo que cuando iba al rancho a verla ella me decía ha sido a misa hija ve a misa y así y mientras mi mamá me hablaba de Dios mi papá lo oía decir mira de groserías y siempre la luz y las tinieblas ahí mi papá y mi mamá pero yo decía no si si voy a ir y le mentía porque no no iba entonces bueno pues cuando ya les digo me vine aquí a Culiacán empezó a tener éxito mis programas de rock y empecé a tener mucho éxito me mandaban muchos tenía hasta club de fans imagínense tenía mis mis admiradoras y admiradores entonces se me fue a mí como que subiendo eh pues la fama a la cabeza de por sí yo andaba toda inmadura y y y y pues imagínense con el éxito que pienso yo tener en este en esa etapa pues empiezo yo a a la verdad a volarme como decimos me empecé a a creer más de lo que soy este aunque siempre tuve un 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 carácter muy como les diré lo he tenido y también le digo es un don que Dios me dio que pues a toda la gente yo la he tratado igual gracias a Dios no no siempre he sido así como que como que si ya los conocí era así con mucha confianza yo creo que por eso tenía mucho éxito en mis programas trabajé en varias radios muy importantes acá en Culiacán eh en la juventud pues me seguía porque antes no había internet y pues era lo máximo no hay aquí me conocen como Yadira Cota una locutora así una una locutora no que fue famosa en su momento Yadira Cota no es era un nombre muy muy conocido acá pues entonces bueno después este me pasé de una radio gracias a Dios solamente trabajaba para FM eh programas juveniles y y algún noticiero de aquí en espectáculos de línea directa en eh y así estuve trabajando en radio y todo el caso fue que yo estando ya en la radio y siendo ya famosa este empiezo yo a hacer conciertos de rock me acuerdo y había grupos como voy a mencionarlo la castañera y grupos de rock locales pero mexicano este y empiezo a ir a esos conciertos y y bueno no sé si era la castañera o alguna otra banda no sé pero hacían como un tipo de de oración una oración pero no a Dios sino a algún no sé algún otro espíritu en esos conciertos y pues para mí eso sonaba chido ah pues qué chido este el rock mira qué padre los las oraciones ah que que satánico se escucha para mí decir esa palabra era guau no era soy cool y así empiezo yo a llevo a mi hermana menor que también le pido perdón a Dios porque la induje yo en el rock y esto y me llevo a mi hermana menor y y mi hermana menor se empieza a a enamorar también de las cosas ocultas ¿no? del del rock oculto y todo eso del rock pesadito el caso fue que bueno yo les quiero contar ese punto porque es muy importante para lo que les voy a contar más adelante el punto del rock y de las oraciones chidas que nosotros decíamos ¿no? mi hermana y yo bueno el caso fue que empezamos mi hermana y yo a a a sentir algo muy especial y cosas que de las que no creíamos empezaron a sucedernos ¿no? cosillas así de misteriosas ¿no? y nosotros ah qué chido ¿no? qué padre hasta eso que hasta no nos daba miedo porque pensábamos que éramos energías u otras cosas ¿no? y pues nada era el mismo satanás ¿no? ave maría purísima pero bueno les digo eso lo hago un ladito ahorita y les sigo platicando yo conocí a mi esposo este pasó el tiempo conocí a mi esposo este nos casamos nada más por el civil porque mi esposo no creía en los sacerdotes ni en la iglesia ni en nada ¿no? y la verdad pues yo tampoco yo estaba como una vez me enojé con un sacerdote porque se le hizo tarde a él y yo quería que me confesara a la fuerza pues entonces mi capricho ¿no? yo quería que en ese momento me confesara pero el sacerdote tenía un compromiso y se fue y no me confesó y yo desde ahí no fui a la iglesia ya nunca fíjense nada más dejé de ir a misa dejé de ir a la iglesia porque ese sacerdote no me quiso confesar o sea yo no comprendía que él tenía un asunto más importante que era una persona que estaba a punto de morir por ejemplo y hay veces uno no entiende ¿no? y yo dejé de ir a la iglesia y pues ahora menos yo tampoco me quise casar por la iglesia mi esposo pues creía más en que venimos del mono y pues como él no creía en la fe pues para él no se quería casar ¿no? por la iglesia entonces mi mamá cada vez que podía nos casense por la iglesia están en pecado y yo ay por eso decía yo ay no yo no me voy a sentar con mi mamá o sea porque mi mamá me va a decir que me case por la iglesia y así yo fui una una chamaca muy burlona muy muy burlona yo me burlaba mucho de mi mamá porque mi mamá le cortaba flores a la virgen de Guadalupe y se las echaba en en su como en su mandil así y se las echaba iba oliéndolas y feliz como brincando al altar de la que tenía un altar donde tenía muchos santitos decía yo ¿no? imágenes muy sagradas para ellos y entre ellas la virgen de Guadalupe y mi mamá era muy feliz rezando el rosario y todo eso y yo yo decía que estaba loca mi mamá o sea hasta me reía de ella y o le decía biblia con patas así cosas así muy grosera y me acuerdo que mi mamá iba casi casi volando de gusto llevándole las flores a la virgen de Guadalupe y yo la hice llorar una vez porque le dije me reí de ella y le dije que la ofendí y ofendí a la virgen y Dios me perdone y me reí de ella y ella mi mamá llevaba las flores tan feliz tan feliz y cuando yo le dije esa ofensa que no la voy a mencionar ella se suelta a llorar a llorar con mucho sentimiento pero así a pucheros así casi me dan ganas de llorar ahorita y se va al altar y les pone las flores a la virgen y se las acomoda como llorando y como que yo vi que pedía por mí ella siempre así pues cuando la ofendíamos ella con más fuerzas oraba por nosotros y yo dije ay sí que te va a escuchar le dije así me reí ay no creen que las imágenes se escuchan ay mamá por favor o sea fíjate yo me puse como en un plan muy cruel y ella decía no es la imagen es que nuestra madre nos escucha aunque ella no esté en la imagen ella está aquí y yo me reía ¿no? yo no le creía el caso fue que cuando yo salí de ese cuarto me dio un olor a flores a rosas pero yo dije mucho muy fuerte yo dije ay ya ha de haber aplastado las flores de mi mamá ya después supe que fue la presencia de María ya después me supe y creí que así fue y mi mamá es que ella está aquí por eso huele a rosas y yo ay mi mamá ¿no? pues en el caso es que ya pasó el tiempo les digo me casé con un hombre que no estaba muy es católico siempre lo ha sido pero no estaba muy entregado a la fe así pasó el tiempo yo recuerdo de algo muy especial que yo me acuerdo que le dije a mi esposo que mi mamá quería que nos casáramos y yo le decía óyeme sí yo creo que sí nos debemos de casar y le empecé yo a contar a mi esposo cosas que me habían pasado a mí cuando yo no tenía dónde vivir porque yo aquí en Culiacán batallaba mucho para conseguir dónde vivir y tuve días que me dormía en las banquetas porque no estaban las personas con las que me abría en su hogar para dormir y si yo iba y no estaban me dormía en una banqueta en el centro de la ciudad y un día me dormía una vez le estaba contando yo a mi esposo le dije oye hay que casarnos por la iglesia yo creo que Dios sí existe le dije ¿por qué? y le conté eso le conté a mi esposo que una vez me quedé dormida en el centro y yo le pedí a Dios en ese momento que me mandara dinero para pagar una renta porque unas amigas me pedían para la renta para que yo rentara con ellas pero yo no tenía dinero y yo me dormí en esa banqueta y cuando yo le pedí a Dios y que abrí los ojos había una pulsera de oro en frente de mí y ya era en la mañana cuando yo la vi esa pulsera de oro y enfrente decían que se empeñaban cosas yo me acuerdo que todo se me puso pues la pulsera la casa de empeño y entonces yo le dije Dios sí existe porque yo le pedí ayuda y me encontré esa pulsera en cuanto se lo pedí abrí los ojos y ahí estaba y pues yo sí existe le dije hay que casarnos por la iglesia pero luego se me olvidaba decía yo no pues no pues fue casualidad fíjense el diablo como nos roba las bendiciones entonces y pues ya y mi esposa no pues yo no creo en los curas y empezaba a echarle otra vez y bueno decía yo si es cierta fue casualidad ¿no? el demonio me robaba esa bendición Ave María Purísima entonces bueno pasó el tiempo pues no no nos casamos por la iglesia porque pues no siempre no ya pasó el tiempo y yo me acuerdo que estaba una vez en la radio y esa vez yo no llevé mi bolsa para porque me mandaron a un control remoto fuera de la cabina y me fui a un control remoto a una feria aquí hay una feria que se llama la feria ganadera y me fui a esa feria ganadera sin mi bolsa sin mi bolsa para traer mi dinero y me acuerdo que en ese lugar había puestos de comida y todo y yo tenía mucha hambre y ya era muy tarde y yo yo deseaba con todo mi corazón unos tacos que vendían ahí que decía cuatro por veinte por veinte pesos con el agua y yo decía ay qué rico si yo no tengo dinero voy a ver si conozco a alguien hasta eso me acerqué dije si hay alguien le pido prestado y y no no había nadie yo ay Dios mío ahora entiendo las personas que tienen hambre y no tienen dinero y otra vez volteo al cielo y ay Padre mío con veinte pesos que me dieras así no cuando cuando nada más se me ofrecía lo llamaba ay Señor ay Padre mío con veinte pesos que me diera este pues yo comería los tacos así no yo muy chantajista según y ya y cuando volteo así hacia abajo que yo estoy parada ahí en cerca del puesto hay como tierra en las ferias ganaderas hay hay tierra no hay piso entonces entre yo estoy parada y cuando yo le digo aunque veinte pesos volteo y en mis pies estaban veinte pesos entonces ahí digo yo guau o sea me sorprendí me alegré tuve muchos sentimientos encontrados y pues la verdad traía tanta hambre que agarré los veinte pesos hasta hice hoyo donde agarré los veinte tomé los veinte pesos del suelo y ya fui y me comí los tacos me acuerdo que hasta le di a un compañero y feliz ¿no? y yo ay Dios mío que bueno eres no se me olvidó pero a los días ya se me olvidó esa bendición esa bendición y yo dije bueno fue casualidad así ¿no? de cosas siempre yo diciendo al final ay fue casualidad y así pasa ¿eh? es el diablo quien nos roba las bendiciones para que no glorifiquemos a Dios bueno el caso fue que pasó el tiempo este yo seguía con mis pecados miles y no iba a misa y no me quería casar por la iglesia ni mi esposo y seguían pero un día empiezan a morir personas muy cerca muy amadas por mí empiezan a morir mi mejor amiga de Guadalajara empiezan a morir compañeros y amigos empiezan a morir personas muy cerca de mí yo me acuerdo que una de mis amigas de mis mejores amigas me habla un día y me dice Yadira en ese tiempo a mí me pasaron muchas cosas yo estaba muy mal con mi matrimonio sinceramente lo voy a comentar yo estaba muy mal en mi matrimonio muy muy mal ni mi esposo ni yo estábamos en la sintonía de la morera lo que menos se nos notaba entonces aparte en lo espiritual estaba de lo peor ¿no? y yo y yo pensaba que estaba bien porque yo leía la Biblia había veces y yo decía yo estoy bien porque leo la Biblia y y así yo pensé que estaba bien pero me acuerdo que mi amiga Irma una amiga me habla y me dice Yadira nos vamos a reunir a otro campamento me dice para este bueno antes me pasaron muchísimas cosas ¿no? porque Jesús me estaba me estaba seduciendo pero yo no lo captaba entonces bueno el caso fue que me dice mi amiga que nos vamos a reunir los que hicimos el campamento Kairos Kairos significa tiempo de Dios esos son los campamentos de los que les hablo y él me habla y me dice que vamos a hacer campamentos retro los que hicimos los campamentos de jóvenes vamos a hacer un campamento retro o sea de ya de ahora de grande fue en 2011 entonces yo le digo que no porque pues la verdad yo estaba bien yo no necesito retiros fíjense así ¿no? yo no necesito retiros le dije no no creo ir y el caso fue que me rogó mucho me dijo aunque sea ven a las pláticas que nos van a dar porque este nada más ven me dijo para hacer bola así ¿no? para que haya gente pues ya bueno le dije pues para eso pues sí te hago el favor y ya me habían pasado como les digo muchas 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 cosas donde Jesús me trataba de seducir y yo no caía entonces ella me dice que vaya pues yo les digo yo fui para hacerle el favor a mi amiga pues hacer bola como dice ella pues que haya gente y fui y ya empezó a decir el líder del campamento que estaba muy triste porque no había gente para hacer el campamento y yo dije ay me da lástima pobrecito voy a ir voy a ir para hacerles el favor ¿no? según yo entonces el caso fue que pues me alisto y le digo a mi hermana a la que yo llevaba los conciertos que les decía donde abrimos muchas puertas satánicas le hablo a mi hermana menor y le digo hermana vamos a un campamento mi hermana en ese tiempo estaba viviendo depresiones horrorosas causa de todas las puertas que habíamos abierto en esos conciertos y en todo donde andábamos ella estaba en depresión pero terrible o sea de intento de suicidio terrible la depresión y yo la invité ay que ya sé para hacerle el favor a mi hermana y a un sobrino que estaba pasando por lo mismo y nos fuimos los tres nos fuimos a este campamento que yo fui para hacerles el favor según la soberbia verdad de mí y cuando llegamos pues ya estuvo muy bonito el campamento y todo yo la verdad sentí el sentir es muy importante yo sentí como que me habían quitado mil costales de piedras encima cuando yo salgo sentí que yo no era de este planeta yo me sentí de otro planeta es un decir yo me sentí que no era de este mundo salí súper espiritual como que casi volaba mi hermana igual mi sobrino igual pero les cuento que yo sentí algo muy 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 bonito sin embargo cuando yo llegué a mi casa en esa noche sentí como no les puedo no les voy a mentir pero como un demonio Ave María Purísima estaba perturbándome no me dejaba dormir lo podía ver espiritualmente lo sentía entonces alguien que yo buscó un guía espiritual ya estábamos con personas que conocían de esto y ella me dijo es que tú liberaste algunos demonios y pues son los que te buscan y te van a poner limitantes para que no camines hacia Jesús y pues sí así era yo tenía que orar San Miguel Arcángel 70 San Miguel Arcángel ante el Santísimo y apenas así me dejaba dormir o empecé a conocer el Santísimo Sacramento yo no lo conocía mi mamá mi mamá nos hablaba del Santísimo pero yo no en la Eucaristía yo decía en la Eucaristía todo eso ignorante en la fe estaba yo el caso fue que pues así pasó que yo empecé a acercarme a Dios empecé a hacerle ojitos también yo a Jesús porque Él me seducía y me seducía el caso fue que yo empecé a hablar mucho con Dios todo el día hablaba con Dios cuando yo salí de campamento y ya yo quería casarme y a mi esposo no yo duré dos años para que mi esposo aceptara casarse conmigo por la iglesia entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá mamá ya no creo en Jesús ahora estoy segura que existe y te doy gracias y empecé a cambiar el caso fue que mi mamá tan feliz tan contenta y ya yo me acuerdo que dormí en casa de mis papás en el rancho y fue en los días unos 15 días después que salí del campamento que estaba muy enamorada de Jesús estaba muy seducida y hablaba todo el día con Él y yo recuerdo que esa vez estaba acostada yo hablando con Jesús despierta hablando con Él diciéndole que yo lo quiero conocer que le quisiera servir en eso estaba cuando ¿qué creen que pasó? yo despierta pero con los ojos cerrados empiezo a salir de mi cuerpo fue algo muy increíble que yo me quedé calladita porque no me dio miedo me dio mucho gozo yo empecé a salir de mi cuerpo y empecé a elevarme Dios sabe que Él me dio este regalo tan bello fue un regalo empecé a salirme y yo con los ojos cerrados y sonreía porque yo entre más me iba elevando más feliz y gozo sentía no podía ni respirar del gozo era algo ay que ahorita me acuerdo es un gozo indescritible un gozo wow decía qué maravilla ¿a dónde me traerá el Señor? porque yo sabía que era Jesús el que me estaba dando ese regalo y empezó a llevarme a llevarme a las alturas yo me sentía en las estrellas en la luna yo dije voy a abrir los ojos y voy a tocar la luna y voy a ver cerquita las estrellas pero me daba miedo era un miedo bonito porque era como que hoy va a ser algo muy fuerte decía yo en mi mente abrir mis ojos y ver ahorita aquí la luna porque era algo tan bello tan bello tan bello salir de mi cuerpo y sentir eso que pues yo estaba segura que estaba en la luna muy alto cuando abrí mis ojos porque me atreví me atreví porque yo sabía que era algo de Dios yo sabía estar en buenas manos abro mis ojos y que creen que veo el techo vi el techo de mi cuarto de la recámara y estaba cerquita de la lámpara ahí estaba y yo dije ah yo pensé que estaba más arriba no yo creo que nuestro Dios no nos puede dar más gozo porque hubiera muerto de gozo hasta ahí me dejó hasta el techo pero era tan tan grande el gozo que sentí cuando Dios me dio ese regalo de elevarme de salirme de mí y elevarme que les digo estaba ahí en el techo apenas y yo sentí que estaba ya en el límite y vi fíjense vi el foco la lámpara ahí pegada yo estaba al techo como los globos cuando se quedan así estaba yo pegada al techo y abrí los ojos les digo y vi la lámpara y luego cerré los ojos pero me reí me dio risa me dio una risa de felicidad pero volteé y dije me elevó el Señor con todo mi cuerpo pero si volteé y yo me vi acostada ya luego me descendió el Señor ya hizo que entrara de nuevo a mi cuerpo y yo ay no que feo que feo volver a estar en mi cuerpo bueno esta probadita que me dio el Señor fue nada más para probar que cuando una persona se muere y está en gracia de Dios o cuando quieres estar en gracia de Dios te elevas te elevas a las alturas con Él y es algo hermoso y bueno otras personas muy cercanas a mí han sentido experiencias de cuando se bajan y es horroroso ¿no? horroroso horroroso dicen ellas yo les puedo contar de lo poquito que Dios me regaló cuando una persona muere y que está con Él bien estás en sintonía con la santidad como dice y te eleva un poquito el Señor eso eso sí se los pude contar yo bueno ya pasó el tiempo pues con esa experiencia el Señor me sedujo más entonces yo seguí seguí en las cosas de Dios entonces pues yo me acuerdo que a mi esposo yo le rogaba que se casara conmigo yo en esos campamentos pues me dio más emoción porque por las por las seducciones que el Señor me daba las seducciones como lo menciono así porque la verdad me dio muchos regalos que me hizo enamorarme de Él entonces yo me acuerdo que yo serví en ese campamento adorando la Santísima Eucaristía pero yo al final de la Santa Misa de esos campamentos yo no podía comulgar y si quedaban muchas este muchas sagradas comuniones pues que quedan se las daban a mis tres compañeras y a mí no me daban y así yo servía pero como no estaba casada por la iglesia no podía comulgar y me acuerdo que una vez yo deseaba tanto tanto que me diera el Padre lo que queda en es que yo no me acuerdo cómo se llaman esas esas bandejitas donde se les pone el agüita y y se les mezcla y los residuos o los o los pequeños pedacitos él con el agüita se la toma entonces esa vez yo deseaba que me la diera a mí pero yo estaba calladita yo estaba en oración y el Padre se las dio a mis compañeras cuando ya se terminó la Santa Misa estábamos arrodilladas y yo estaba deseando que me diera de esa agüita que le echa esas pequeñas bandejitas y cuando hizo ese gesto el Padre me volteó a ver y dijo ah ya se la tomó porque no me la dio no se la tomó pero yo dije en mi interior porque los perritos comen también lo que cae debajo de la mesa yo pensaba eso de que aunque sea que me diera eso 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 que quedaba yo decía porque los perritos también comen lo que cae debajo de la mesa en mi interior nadie me escucha yo estaba calladita pero yo decía eso lo repetía entonces el sacerdote se tomó esa agüita de esa charolita pero había otra que también le echó agua y ahí es donde él voltea y dice el Señor me está diciendo en mi interior que Yadira desea tomarlo con todo su corazón y yo me impresioné porque yo era verdad en mi interior yo decía deseo tanto recibirte y cuando me dice eso el Padre sin escucharme a mí me impresionó ah pero me impresionó más cuando el sacerdote se acerca y me dice porque los perritos comen también lo que cae debajo de la mesa y me da a beber esa charolita lo que esas esas migajitas que quedaron que aunque sean pedacitos está completo el Señor y me lo dio y yo de verdad me enamoré más aún del Señor porque me escuchó dije yo wow como el Padre supo que yo dije todo eso en mi interior entonces ahí fue un una prueba tan grande que Jesús está vivo en Eucaristía pues a mí me daban más ganas de casarme me acuerdo que yo hice todo todo oraba ayunaba pedía oración para que mi esposo aceptara casarse conmigo por la iglesia sufría mucho cuando iba a la comunión a la misa y comulgaban y yo no pero yo desde esa vez que el Señor se me dio yo quedé como que con una esperanza de que pronto yo me iba a casar y yo me acuerdo que gracias a Dios mi esposo y yo hicimos un campamento de matrimonios que por cierto ahí el Señor me dio una promesa que es de Oseas 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 dice que yo te desposaré conmigo para siempre en amor en justicia en paz él dijo sabe que yo me quiero casar pero él me dio esa promesa cuando me la dieron y la leí wow mi amor yo estoy casada contigo también bueno me enamoró me enamoró Jesús estoy enamorada de él y así les digo pasó esto tan bello de que el Señor pues me ha revelado tanto su poder su grandeza su majestad pasó el tiempo quiero contarles quiero contarles otras otros regalitos que el Señor me dio que yo estoy maravillada y y de verdad que estoy enamorada y soy muy feliz nada más de recordar de recordar esos regalos miren una vez yo cuando recién empezó esto de querer servirle a Dios yo no sabía muchas cosas y me falta mucho por aprender pero he aprendido mucho pero yo decía cómo le sirvo a Jesús cómo le sirvo al Señor pues ya me había dado ese regalito que les digo que me salí que me salí del cuerpo y pues yo dije ahí me me demostró el Señor que vive y pues me dio ese regalo cómo le serviré qué hago y que creen que cuando yo estaba en eso pensando preocupada qué haré cómo le haré para servirle cómo aprenderé cómo escuché la voz de Jesús hace poco en este en este programa escuché a una persona que en su testimonio dijo que escuchó la voz del Señor que le habló querido le habló despacito al oído así me habló a mí despacito pero claro cuando yo estaba desesperada queriendo saber cómo servirlo escuché no tres veces la escuché dos veces debo de hablar con la verdad escuché nada más dos veces que me dijo sométete al Espíritu Santo sométete al Espíritu Santo me lo dijo con una voz clarito de un joven de un muchacho real de una persona que estaba ahí conmigo y se me acercó a mi oído y me lo dijo cuando yo decía cómo le hago qué hago cómo aprendo me dijo sométete al Espíritu Santo y yo wow yo no sabía nada de eso pero ya él me dijo sométete al Espíritu Santo yo averigué cómo se somete uno al Espíritu Santo bueno bendito Dios que ya aprendí y bueno otra de las veces de otra experiencia que me pasó fue que en la misma iglesia yo estando efusiva con ganas de servir a Dios como yo era locutora todavía y era famosa o no sé si era por eso que muchas personas no creían en mi conversión yo todavía seguía en la radio y me acuerdo que las mismas personas de la iglesia me hacían muchas cosas y una vez me dijeron tantas cosas hirientes que me hicieron llorar mucho 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 porque me hicieron me dijeron hagan de cuenta que no creían en mi conversión y que mi fe pues la verdad me dijeron muchas cosas muy para qué las voy a repetir que me dolieron yo llegué a mi casa llorando pero seria porque yo decía si llego llorando y mi esposo y mi hijo me ven y les voy a tener que contar no se van a acercar a la iglesia no yo no quiero que se den cuenta y me me metí a mi recámara a abrir la biblia porque estaba tan dolida y con muchas mucho dolor llorando y abrí la biblia yo sabía que Dios me iba a contestar y la abro y el señor hablaba y cuando a él lo escupían y le decían adivina quién te pegó los de la misma iglesia los mismos sacerdotes entonces yo dije wow y me calmé respiré y dije si a él que es Dios y vino a la tierra y también lo escupieron y lo ofendieron ay pues me calmé y en eso que yo respiré y que me calmo de nuevo lo escuché lo escuché dos veces y me dijo elegido por Dios cuestionado por los hombres elegido por Dios cuestionado por los hombres me lo dijo en esa voz bajita tierna con paz de un hombre vivo de un muchacho joven pero con un amor hacia mí que la verdad yo yo la verdad que más que más quiero que más quiero yo ya no busco nada más yo estoy segura que Jesús vive yo le hablo con la seguridad que él me escucha le hablo lo contemplo y la verdad les voy a ser sincera todo el día pienso en él en mamita María le me tomo de su mano y juntas lo adoramos juntas le hablamos porque nuestra madre el cielo sabe cuánto estoy enamorada del señor aunque sigo pecadora sigo pecadora con mi soberbia estoy luchando mucho por tener humildad no la tengo la quisiera la deseo porque sé cuánto agrada a Dios una persona humilde yo quiero agradar a Dios bueno al final para terminar esta este testimonio bendito alabado sea Dios es que ya queda poco tiempo fíjense terminamos casándonos bendito sea Dios mi esposo y yo nos casamos bendito sea Dios la virgen del cielo que ella estuvo con nosotros fue una boda hermosa que dicen y yo sentí la presencia de ángeles de mi madre que ya había fallecido que tanto deseaba mi matrimonio y del señor ahí presente estaba tan alegre él como yo cuando lo recibí por fin por fin lo comulgué y comulgar para mí es lo más maravilloso ahí está él ahí está presente vivo y pues ahí este termina mi testimonio bueno para finalizar finalizar ahorita estoy trabajando para el señor ya no en los campamentos es como una etapa no es la etapa de mi vida en campamentos terminó sigo llevando gente cuando me es posible a esos retiros que se encuentren con el señor porque un retiro es muy especial Jesús se retiraba a orar es muy muy importante ir a un retiro pero yo ahorita estoy dedicada a la llama de amor del inmaculado corazón de María estoy en este movimiento del rezo del santo rosario de la llama de amor del inmaculado corazón de María ahí me llevó el señor y ahí estoy y ahí estoy trabajando para la gloria de Dios bien agarrada de la mano de María Santísima con estos de verdad este movimiento porque ese movimiento aquí no nada más es rezar el rosario es velar con el santísimo sacramento hacer obras de caridad vivir según la iglesia a obediencia y siempre estar a las órdenes de nuestro párroco es un movimiento que nos lleva a vivir como se debe la fe en Cristo en obediencia a la santa iglesia católica y a nuestro papa Francisco y a nuestro papa que esté verdad en ese en el momento verdad y yo pues hasta aquí yo creo dejo mi testimonio que pues para gloria de Dios pasaron cosas también del enemigo esas las omití pero también vi como el enemigo entró al cuerpo de una de mis amigas muy seria y como vi una película de terror sin música real y bueno pues como también me di cuenta que el enemigo existe ave maría purísima y es el que está haciendo todo los desmanes que hay en el mundo y es el que está ahorita que ha iniciado esta guerra esta batalla ya ganada pero es una batalla espiritual que debemos todos unidos esforzarnos por ganarla junto con el inmaculado corazón de maría que bueno al final va a vencer en nombre de jesús gloria a dios hermana pues hermanita muchísimas gracias hermana yadira por haber abierto su corazón y contarnos ese hermoso testimonio hermana muchas gracias a ustedes de verdad gracias por la oportunidad no me animaba pero mira después de ver tantos testimonios me animé ojalá que todos nuestros hermanos que estén oyendo se animen así como usted hermana yadira claro que sí porque es muy importante yo todos tus testimonios los he visto no me los pierdo y pues sí ojalá y se animen porque pues el testimonio arrasa amén amén bueno pues mis queridos hermanos hemos escuchado un testimonio muy muy edificante muy bonito te voy a pedir que por favor lo compartas y también si no estás suscrito en el canal que te suscribas gracias mis hermanos que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio bendiciones gracias Gracias por ver el video.